Hola, vecinos, bienvenidos de nuevo a la Escaera o Big. Yo soy Alder del Ático y os traigo un nuevo Escalera a los Oscars 2024. Adivinar de qué película voy a hablar. Venga, va, una pista. Come on, Barbie, let's good boy. Ha, 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 yeah. Come on, Barbie, let's good boy. Uu, 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 uu. Uy, se me ha ido el tono. Es el momento de hablar de la película de Barbie. La película que junto a Oppenheimer hicieron que todo el mundo fuera al cine este verano, registrando algunos de los mejores fines de semana, desde que hay registros de gente que va al cine, de afluencia, en salas. Maravilla, maravilla. Yo estoy súper contento con este triunfo. Solo decir que con Barbie me pasó una cosa, y es que siempre que tenía la oportunidad de ver esta película, la volví a ver en cines. Que me compré el vinilo, con la canción de Dua Lipa, con la de Ida's Cane, con la de Billie Eilish. Creo que es lo que más he escuchado durante todo el verano, y a día de hoy también lo escucho mucho. Es verdad, me encanta. La soundtrack de Barbie, pero es que ahí no acaba todo. También me compré la Steve Book. Barbie se ha convertido en una obsesión para mi persona. ¿De qué va Barbie? Bueno, pues en Barbie iremos a Barbilandia, o Barbiland, creo que se llama Barbilandia, o Barbiland. Bueno, se llama así. Una de las dos opciones es la correcta. Ponernos en los comentarios, por favor. Iremos a ver la vida de Barbie. Ella vive con muchas otras Barbies, con muchos Ken, con Alan, en un mundo en el que está haciendo fiestas, con el resto de Barbies, que tienen su mundo, que todo va súper guay, pero ella, de golpe y porazo, empieza a hacerse una serie de preguntas que no son normales. Hasta incluso, tiene los pies planos, una cosa súper extraña, en el mundo de las Barbies. Todas estas cositas provocarán que la propia Barbie tenga que salir del mundo de Barbies para ir al mundo real. Ese es el argumento de Barbie. Me recuerda mucho al argumento de Encantada, desde siempre, no sé por qué, el de Giselle, sueño, es un verdadero amor. Porque tenemos a un personaje que vive en su mundo de fantasía y sale de ese lugar para descubrir el mundo real. También hay que tener en cuenta que las películas son muy diferentes, pero el punto de partida me recuerda mucho. Cosas que me encantaron. Lo primero, Margot Robbie. ¿Por qué? Porque es Margot Robbie. Margot Robbie todo lo hace bien. Puede hacerte un Babylon. Puede salir en la película de Lobo de Wall Street. Puede hacer lo que le dé la gana, que siempre va a estar muy, muy, pero que muy bien. Otros puntos fuertes, el resto del reparto, Ryan Gosling, está genial. American Ferrera, también todos los que forman parte de este mundo de Barbie, te hacen que te creas sus personajes y es otra de las características que hacen que esta película sea muy potente. Hablando de esta última, de American Ferrera, decir que la película tiene auténticos momentazos, uno de los momentos más brillantes es el maravilloso monólogo que hace American Ferrera. Ese monólogo hay que escucharlo, hay que memorizarlo y hay que aprender de lo que dice. Yo no me esperaba encontrarme con ese momentazo en la película. Yo estaba viendo la película y era como guau, guau, guau. ¿Cuántas verdades está escupiendo en cero coma? Y eso es gracias a un guión, que también. El guión no se corta, el guión le da hostias a todo el mundo. Da igual que seas un hombre, una mujer, da igual lo que seas, te va a dar hostias. La película habla de lo duro que es ser mujer, de lo duro que es ser un ser humano. Es muy necesario una película como esta. Y tiene muchos más puntos fuertes la película, desde un diseño de producción que es excelente, un montaje muy bueno que hace que la película tenga un ritmillo muy chulo. Y tiene una cosa que me encanta, que son las canciones que se han seleccionado. El momento de Barbie bailando la canción de Dua Lipa con eso de Barbies, con Ken acercándose a ella, bailando, me parece un momento maravilloso. A nivel de imagen, a nivel de fotografía, a nivel de todo, yo podría estar tomando esa escena. Si a eso le sumamos también el temazo de Billie Eilish y el temazo que canta Ryan Gordy de I Just Can, la coreografía de I Just Can, por favor. Es que es muy guay. Es una película que me ha gustado mucho. Voy a ponerle nota porque si no, no acabo con ese vídeo tampoco. Tengo que grabar muchos vídeos y no me da tiempo. Mi nota para Barbie es de cuatro escaleras y media, casi cinco. Venga, va, no. Cuatro y media. Es que me gustó mucho. La vi muchas veces. Venga, no, cambio. Venga. Mi nota para Barbie es de cinco escaleras. Sí, lo siento. Me encantó. Cada vez que la veo me gusta un pelín más. Es una película que creo que tendría que ver todo el mundo, sobre todo para entendernos, comprendernos, respetarnos, querernos. Película muy necesaria, por favor, mirad Barbie. Creo que ya está en HBO Max, pero bueno, comprarla. En algunos cines la han vuelto a emitir. Ojo, creo que Pantalla Grande gana mucho. Además, solo por ver a Ryan Gosling y a Margot Robbie patinando con ese conjuntito, ya está. Hay que verla, solo por eso hay que verla. Barbie tiene un total de ocho nominaciones. Dos de ellas están en la categoría de mejor canción y voy a empezar hablando de esas dos primeras nominaciones que son por el tema de Billie Eilish y la otra es por el tema que canta Ryan Gosling por I Just Can. Yo, sinceramente, quiero y deseo que gane el tema de I Just Can. No va a ganar, no va a ganar. Ganará la otra canción de Barbie, la que canta Billie Eilish. Quiero ver a Ryan Gosling cantándola en la gala, que lo hará. Creo que ya se ha confirmado o a lo mejor lo he señalado, no sé. Tiene nominación a mejor vestuario, es para mí la segunda favorita. Creo que le va a ganar pobres criaturas. También creo que perderá el de mejor diseño de producción frente a pobres criaturas. Aunque el diseño y producción de Barbie, el mundo de Barbie Land es muy chulo. Yo quiero un parque de atracciones aquí de Barbie Land. Me molaría muchísimo, ¿os imagináis? Por atracciones ahí con figuras de Alan o actores haciéndose pasar por Alan. Sería muy guay. Por favor, hay que conseguir que se monte Barbie Land aquí en Tortera, por ejemplo. Digo Tortera porque tiene muchas extensiones y muchos territorios, ¿no? ¿Tortera? Barbie Land Tortera. No mala, ¿eh? Está nominada también a Mejor de un Adaptado, pero Mejor de un Adaptado creo que es Pappenheimer. Tampoco creo que se va a llevar el de Mejor Actriz Secundaria. Mejor Actor de Reparto tampoco se lo va a llevar. Tiene el nombre de Robert Downey Jr. Yo quiero sorpresa en esta categoría. Quiero el Oscar para Ryan Gosling. Lo pido. Aquí a los académicos, por favor, bótenlo. No va a pasar. Pero me encantaría tanto que este premio fuera para él. Una nominación que no tiene, que esto me duele mucho, es la de Mejor Actriz Principal para Margot y Robbie. No está nominada, así que no opta. Yo, cuando estaba viendo las nominaciones, me quedé en shock del palo. No la han nominado. Me estén repando que fue como, wow, en serio. No entiendo que no la hayan nominado. Cuando creo que es el alma de la película. Pero bueno, yo que sé, quizás no vieron la misma película que ellos los votantes y creen que lo que ha hecho Margot y Robbie lo puede hacer cualquiera. O sea, me parece que esa actuación es de las mejores del año y no hay nominación. Ay, académicos. Muy mal, eh. Muy mal. Malo, Viscosín. Viscosín malo. Y nominada a Mejor Película, pero Mejor Película también va para Penheimer. Vamos, que Barbie lo tiene bastante complicado a la hora de llevarse premios. Es que yo creo que se va a llevar solo el de canción y creo que ya está. Quizás da la sorpresa en diseño de producción y a lo mejor actor secundario, ojalá. Pero creo que no. Se va a llevar solo el de Mejor Canción, que será para la de Billy Alice. Aunque yo quiero la de I just can't. También puede pasar una cosa que ha pasado algunos años, que la gran favorita a llevarse Mejor Canción no se lo lleva porque esa película tiene dos o tres temas, se dividen los votos y se lo lleva la canción de una película que solo tenía una nominación en la categoría. Ha pasado alguna vez, ¿vale? Yo sigo pensando que la película de Encantada era la favorita en su año para llevarse Mejor Canción, pero tenía tres temas y a que la se fue para otra. Y ya está, vecinos. Esta ha sido mi opinión sobre la película de Barbie más enfocada en las nominaciones. Me gustaría que en los comentarios me pusierais que os ha aparecido la película. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha gustado mucho, suscribiros, activar la campanilla para estar al loro de todo lo que pasa en estas cabezas vecinos que somos las que era opi. Yo he sido Adelático, gracias por vernos y nos vemos pronto por las que era opi. I just can't. No, 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 no. Oye. No, 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 no.